El mandatario indicó que ya resolvió el desabasto en Estado de México y Ciudad de México, dijo que la situación está por resolverse en Guadalajara, Jalisco. AMLO consideró que en esta semana se resuelve en definitiva y señaló, estamos atendiendo el abasto en Monterrey, vamos poco a poco resolviendo el problema de desabasto en Querétaro y Michoacán, en el resto del país no se nos ha presentado un problema de desabasto, el fin de semana estuve en Nayarit y en Sinaloa, y no hubo problema de desabasto. Comentó que la gente está esperanzada con el cambio, a nos dicen que no aflojemos, seguiremos actuando porque esto es lo que quiere el pueblo de México, que se limpie de corrupción el país, y en eso vamos a seguir aplicándonos, aseveró. AMLO enfatizó en que siguen enfrentando la existencia de tomas clandestinas en todo el entorno por donde pasan los ductos y reiteró, hay combustible suficiente, ya en las terminales de Jalisco hay gasolina, falta la distribución a las gasolinerías. Por último, López Obrador adelantó que están buscando mejorar la tecnología ya que no todas las tomas clandestinas son detectadas por el sistema de monitoreo y agregó que con el plan contra el huachicoleo, ha disminuido 65% el robo de combustibles, equivalente a 5.000 millones de pesos.